Hoy os voy a preparar unas chuletas de cordero lechal a la cerveza que os puede dar algo. Comenzamos. Buenas, bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal GAMBAL H3. Yo soy Álvaro y hoy os traigo una receta que a mí me encanta. A mí me la enseñó un señor hace muchos años, un señor cocinero, que me dijo haz las chuletas de lechal así de esta manera y ya verás qué ricas te salen. Bueno, es cierto que me lo enseñó para hacerlas en la barbacoa. Y bueno, pues yo las hacía en la barbacoa, pero esa misma receta la trasladé a la cocina. Y sinceramente, no me defraudó, salen riquísimas. Mirad, aquí tengo 10 chuletas de palo de cordero lechal. Bueno, pues dicho, todo esto os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Las chuletas de cordero lechal a la cerveza. Comenzamos. ¡Oy, oy, oy, oy! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Y las chuletas de cordero lechal a la cerveza. Veréis, utilizaremos aceite virgen de oliva, una cerveza, 10 chuletas de cordero lechal de palo, sal, y ajo en polvo molido. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Las chuletas de cordero lechal a la cerveza. ¡Vamos a comenzar, amigos! Mis queridos amigos del canal Kambalache3, comenzamos la elaboración de nuestra receta de hoy. Las chuletas de cordero lechal a la cerveza. Bueno, ya veréis que es una receta muy sencilla y lo que va a provocar la cerveza es enriquecer el sabor de las chuletas. Si hacéis una barbacoa, echar cerveza a las chuletas. Ya veréis qué cosa tan rica. Bueno, veréis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner las chuletas en un bol profundo. Y vamos a abrir la cerveza y las vamos a regar con cerveza. Sin miedo. Abundante cerveza, que las cubra bien. Toda la cerveza. Ahí. Así. ¿Veis? Ya tenemos las cervezas. Las chuletas, perdón, de cordero lechal sumergidas en la cerveza. Bueno, pues una vez que hemos sumergido las chuletas de cordero lechal en la cerveza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejarlas macerar. Sí, por espacio de una hora o, por ejemplo, de una noche para el día siguiente en el frigorífico, sin problema. Cuanto más tiempo, más van a coger el sabor de la cerveza. Pero mínimo una hora, ¿vale? Por si tenéis algo de prisa, pues digamos que vais a hacer la comida, van a venir invitados a vuestra casa. ¡Ay! Que vienen dentro de una hora cervecita a las chuletas, las dejéis en el frigorífico y en una hora han tomado bien el sabor, ¿vale? Bueno, pues después de una hora continuamos con la elaboración de nuestras chuletas de cordero lechal a la cerveza. No te asustes, tranquilo. Mis queridos amigos del canal CampalH3, acaba de transcurrir una hora desde que pusimos a macerar nuestras chuletas de cordero lechal con la cerveza. Las he metido al frigorífico para que estén fresquitas. Mirad. Por aquí las tengo. Mirad. A ver si las podéis ver bien. Aquí están en la cerveza, sumergidas. Por lo tanto, ya han macerado, ya han cogido bien el sabor de la cerveza. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la cerveza, las vamos a escurrir bien y vamos a comenzar a elaborarlas a la plancha. Así de esta manera. Bueno, pues aquí tengo una escurreverduras. Simplemente tiramos la cerveza y las escurrimos aquí bien. Quitamos el exceso de cerveza. ¿Veis cómo se han quedado como blanquecinas? Esto es debido a la cerveza. Claro, al haber estado en contacto con humedad, pues se han quedado blanquecinas. Pero no pasa nada. Bueno, pues ahora las vamos a volver a echar aquí, a donde estaban. Y continuamos. Bueno, mis queridos amigos del canal Campalache3, me acabo de lavar bien, bien, bien las manos y lo que voy a hacer a continuación va a ser poner el fuego a calentar a tope. En mi caso, en una sartén. Si tenéis una plancha, pues mejor que mejor. Si las hacéis en la barbacoa, pues mejor que mejor que mejor todavía. Pero bueno, yo, como las voy a hacer aquí en la cocina, pues en una sartén amplia. Veréis, lo que voy a hacer va a ser aderezar las chuletas. ¿Cómo? Pues con... A ver, tengo aquí la sal. Con un poquito de sal. Que vamos a echar así. Y con ajo en polvo molido. Si queréis echar dientes de ajo picaditos, pues mejor. A mí me gusta más, en este caso, el ajo en polvo molido. Coge un pellizquito, no mucho, ¿eh? Un poquito. Y ahora, con las dos manitas limpitas, vamos a revolver las chuletas para que cojan bien la sal y el ajo. Bueno, pues ya hemos revuelto las chuletas. Ya han cogido bien la sal y el ajo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir a nuestra sartén un chorrito de aceite virgen de oliva, por supuesto, de la marca Unide. Unide, la calidad al mejor precio, claro. Así que vamos a extender el aceite. Yo lo extiendo con una brochita, ¿sí? No mucho aceite, ¿eh? Un poquito. Porque ya la chuleta de por sí tiene grasa. Así que... Y la vamos a ir colocando. Siempre con el fuego muy alto, ¿eh? Vamos a irlas colocando en la sartén, así. ¡Qué bien huelen! Vamos a darles la vuelta, porque han pasado cuatro minutos. A ver, ¡buah! Fenomenal, fantástico. Vamos a darle la vuelta. Así. Así. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache 3, acaban de pasar otros cuatro minutos, ya casi están. Lo que voy a hacer va a ser ir sacando las que vea que van estando. Y las... El resto que veo... Que vea que están poco hechas, pues las voy a seguir teniendo un poquito más. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache 3, ya están fritas las chuletas. Bueno, ya están pasadas por la plancha. Fritas, fritas. Lo que son fritas... No. Vamos a apagar el fuego. Y... Pues ya las tenemos listas. Mirad. He dejado un huequecito aquí en el centro, como podréis observar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como guarnición unas patatas fritas. Así que con las chuletas de cordero lechal a la cerveza ya elaboradas, pues vamos a pasar a la degustación. Claro. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué os parecen? Las chuletas de cordero lechal a la cerveza. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache 3, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta. Las chuletas de cordero lechal a la cerveza. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y esta receta tanto como a mí. Y me voy a despedir de todos vosotros, por supuesto, dando las gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestras manitas arriba y gracias por suscribiros a mi canal Kambalache 3. Y ahora sí, voy a probar una chuleta de cordero lechal preparada a la cerveza que está diciendo ¡Cómeme, cómeme! La verdad es que tienen un aspecto buenísimo y huelen divinas. Vamos a ver qué tal os ha quedado. Va por todos vosotros. Venga, vamos a coger esta misma. Vamos a ver. Una patatita. Una patatita. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué rica! ¡Sí! ¡Sí! Es que le cambia completamente el sabor. No es que le cambie, sino que le potencia el sabor la cerveza. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache 3, como digo, espero que os haya gustado este vídeo y esta receta. Me despido hasta un próximo vídeo sin antes de acabar de deciros que nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando... ¡Cómo sorprenderos! Gracias amigos y brindo por todos vosotros. ¡Hasta la próxima!